mis cocinas, miren miren que bonito limpio, ve arreglado todo mi mesa arreglada espérenme, le voy a quitar la caja para que vean la tengo aquí porque ya voy a guardar la preparación, ve así ya no me quedó todo ve bien arregladito ya barrí trapié no les puedo enseñar más porque como ya ven que que esta cosa se descarga pero este es el último video y espero que disfruten como estoy quitando mi decoración oigan eso gato voy a empezar a quitarlos porque ya está pasando el mes de febrero le voy a traer el mes de febrero le voy a traer el mes de febrero para que no alcanzo a ver los gatos andan hyper pero este es el grande pero este es el grande aquí anda jaiza el grandote yo los guardo porque sirven para el otro año lo voy a traer el mes de febrero ok ok ¡Gracias! 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 El día al clavo A ver qué cayó No me fijé Allá el gato me lo voy a llevar Me falta allá El corazón barruña y lo voy a dejar Ay, no voy a dejar Ay, el suelo se va a reventar Hoy le voy a quitar los corazóncitos chiquitos 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 Así, así celebré mi valentine Mi valentine stay Así lo celebré Amén 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 Y ya está. Para mí, me quedó limpio. ¿Qué les pareció? ¡Está bien! ¡Tarán! Espero que les haya gustado mi video del desayuno y de la limpieza. Me regalan un like. Gracias por regalarme likes, por sus comentarios. Y por suscribirse. Muchas gracias. Espero que tengan un lindo domingo. Ya me iré. Miren, a ver a dónde me iré. Pero aquí lo han perdido. Por regalarme comentarios. Y por seguirme. Y espero que no les aburren mis videos. Bien. Mil gracias. ¿Qué dices? Chiquitín. Chiquitín o el grande. El guante. Bien. Yo le doy, pero él no quiere. Ya me va a echar. Así que, mil gracias, amigos. así que aquí voy a guardar los la decoración en esta caja no le puedo poner ten todavía porque ahí está me lo llevaré a la botella maybe he got some rice together anymore no, no la vio no no listo y entra aquíza hoy está garlic no, no no me lo va a parar sí Terminé amigos Terminé Espero que ustedes tengan un lindo día Que calor me dio Medio calor Un lindo día Un lindo sábado Así que Vamos a tomar agua Tengo que tomar agua amigas porque me ha estado doliendo el riñón Así que espero que les haya gustado mi video Vean Miren amigas tengo canas Hoy si ya me ven las canicas Las canas Hoy no me les puse make-up Allá ando ahí toda Chiflada Pero Así me siento bien Le puedo dar vuelta un ratito porque lo puedo quitar de aquí Para ponerlos en el otro volado Ay disculpen amigos Mil disculpas Pero lo voy a poner aquí en el En el chiquito En el coso este En este Me sale mejor Que los ponga ahí Miren como tengo ya Es que aquí el cuaderno es de mis recetas Cuando se me ocurre algo lo anoto Porque si no se me olvida Y Tengo mis medicinas ahí también Oigan el otro Mua Mua Mi sister Mi sister Está rindando Mua Mi amor Mua 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 Nunca C adulthood Uque Mua T餐 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 Ay, qué llico este niño Es sabroso Óiganlo, él coma bolsa No se preocupe que él no está comiendo pan No que se come la bolsa Mirenlo, ve Ve, él mastica, eh Guácala No, marino Llega mi palo Ahora anda bien donde rascan sus bigotes Hola, amiguitos Díganles, hola, amiguitos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Díganles ¿Cómo están, amiguitos? Está lloviendo feo, fuerte Permítame Ay, what is Gracias, Juan Grabando Y vos Haciendo aquí mis videos Pero ya terminé la casa Acá en el cuarto Ala, en la casa Voy a hacerle una sopa de reja a la vieja Mejor que yo ¿Cuándo? Hoy Por su cumpleaños ¿Es mañana? Ajá Ah, no Está lloviendo muy fuerte Y también de qué No, me cuesta venirme después Se tardan mucho los buses los domingos Ay, la voy a llamar mañana yo Ahí la llamo mañana yo, te digo Ok Ajá Es que está lloviendo muy fuerte Y me cuesta venirme Ajá Como lo puse ¿Está lloviendo aquí? Sí, como lo puse Se tardan los domingos Por eso Yeah Así que Ajá Gracias, Guada Gracias, Guada Ajá Ahí nos estamos hablando Pues Bueno Ahí graban Bye 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 ¿Qué? ¿Qué niño? ¿Qué niño? Ay, qué rico Mirenme Mirenme Ay, sí, este parece Godzilla Y sí, parece Godzilla ¿Eh? No, sí, este me da trabajo Usted me sacó las canas Ay, déjenme sentarme Ay, amigas Déjenme pararlas Porque no se me ven mi face Ahí está No me ven la face No me ven la face Sí, como les digo Mañana es el cumpleaños De mi mamá Mira, entonces Mi hermana me estaba llamando Para invitarme A ir a echarme un sopo Pero Ay, este maleducado Ay, sáquese Ay, sáquese Ay, sáquese Ay, medio corriente Pero no, no voy a poder ir Está lloviendo bien fuerte Miren, ya le voy a enseñar Y los buses Estaban los domingos Parece que no Le dije que sorry Pero no iba a poder ir Miren cómo está Mirenme Miren Miren Lloviendo allí Ay, no, amigas Yo no voy así No, miren mi sala Haciadita mi sala Ya voy a apagar esa luz Vénganse Sí, amigas No Está lloviendo Está muy frío Pero mañana le hablo a mi mamá Mañana vamos a llamar Y le vamos a decir Feliz cumpleaños, mamá Que Dios me la bendiga Y me la proteja Mucho y siempre Vean Así que La voy a llamar Vean No los he visto todavía O sea, no he ido todavía A las reuniones de ellos Más después que pase esto Esta cuarentena Ay, porque está con la máscara No, amigas Me da mucho calor Vean Así que Aquí me estaré en casita No creo ir a comprar Iba a ir, pero ya no Medio frío Medio frío Y está lloviendo muy fuerte Ya Así que este Ya se va a apagar la batería, amiga Pero muchas gracias Por Ver mis videos Y saludos Para todos mis amigos Suscriptores Que Dios me los bendiga Y me los proteja Y saludos a la familia También Que Dios me los bendiga Y me los proteja siempre Ay, este malerucaro Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no Esto no me deja No me deja Ven Y estoy lavando ropa, amigas ¿Y qué? También eso Que estoy lavando ropa ¿Qué roperíos? Ya es a uno No, pero me tengo que estar Acercando Cada rato Vean Así que Ay, la madre de Europa Pero Saluditos a todos Se cuidan, amigos Y espero que les guste el video Mira, ya se ve Ay No, si yo con este hombre peleo Ay, no Yo me lo como abecitos Yo no peleo con él Yo como abecitos Ay, yo me lo como abecitos Ay, no, no, no Ay, no, no Ay, mi gatito petoto Amaduki-duki Ay, quererte comer mi hermano, Crepa Véngase para acá No me dejas a grabar Sus nachas van a grabar A tirar un Más a tirar un Ay, quererte Ay, quererte Ay, quererte Ay, qué saberte Ay, no, si yo te Miren, ¿verdad? Miren, no me Miren, no me Ola, amigo Gobe, ya me lo va a matar No, sí Esté quieto, Gozilla Venga, chiqui Come 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 Venga, chiqui Pero no está corriente a los dos Ay, este es tremendo, amigas No sé Ay, pero yo lo caro Yo caro ese gatito Yo caro Ay, qué riquito, yo quería contar Tire, shippie, tire, shippie Tire, shippie allí Ay, sí, amigas Pero Mira, papá No me hueja Que le da celos No seas celoso Yo soy para todos Me deja pelero Ay, no Bueno, tiene su mamá, pues Tengo que hacerla yo la de mamá gato Pues sí, amigas Ay, sí Están bien lindos los gatitos Miren, perdone, perdone La más limpia de pelo Ay, qué riquito Ay, qué riquito Ay, qué riquito Ay, qué chavo Ay, qué chavo Cachavo Ya, está ahí, mamá También Está mao Está mao Mirenlo, ve 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 Mirenlo, ve